Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Esperación! ¡Gracias! 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 ¡Kaw! ¡Gracias! 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 ¡Vamos al otro lado! ¡Deja la moto ahí recostada! ¡Sigue el esterezo! A ver, a ver, a ver, Juanito, si quiere atacar al segundo. A ver, 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 a ¿Cuál es la otra carrera? Eso, bueno, hagamos claridad Es la de César y la de Pablo que se quita Y así le dicen ¡Ah, hay un peguín! ¡Bueno! ¡Estamos en el mundo! Y así le dice Categoría 115 Recreativo Quedé segundo puesto Tuve un enredo y una salida Pero gracias a Dios salí atrás y quedé segundo Y gracias a mis patrocinadores Que es mi sobrino de los cubanitos A mi familia, al ratificador de Juanca Y a mis amigos del taller que ponen un granito de arena Para terminar la moto y arreglarla Una carrera reñida El sol complicado Tercer puestico y va a segundo Arranqué séptimo Junior Gaviria de Buga Del Team 10 Gracias a ustedes por la entrevista Muy bueno, muy bueno el evento Gracias por la entrevista Bueno, mi nombre es Julián Andrés Vargas Soy original del Cerrito Valle Estoy radicado en Tuluá Y que en este momento estamos Verificando si tercero o segundo Pero ahí vamos en la pelea, en el campeonato Hasta la fecha pasada veníamos tercero Y con esto sumamos otros punticos Gracias a Candao, a César Herrera A Luis A Luis que es el mecánico de la moto Y a todos los que hicieron posible que hoy estuviéramos aquí Estoy yo Claro, me estoy yo Pues lo que voy a decir Yo